Esta noche vengo a la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y a ser travesura sin parar. ¡Sin parar! Yo sé que tú quieres, y yo a ti te agarre, que te ponga botar la pared. ¿La pared? Yo sé que tú quieres, y yo a ti te agarre, que te ponga botar la pared. ¿Y saben para qué? ¿Para qué? Para la chancadera, pero con cariño, para la chancadera, pero con cariño, pero con cariño, pero con cariño, ni una menos. Los panelos vengo a la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y a ser travesura sin parar. Esta noche, esta noche tuvimos el rocedal. ¡Fuerte aplauso para el rocedal! Esta noche... Esta noche... ¿Qué? ¿Esta noche tuvo hoy de pelea Felipento? Felipento. ¡Felipento! ¡Felilino! Esta noche... ¡Todo los reyes están vivos! Esta noche Me tuvo Marquitos Romero Que igual hablado por Marquitos Romero Porque yo creo en ti Esta noche Esta noche Estuvieron Kipu Hola Kipu Esta noche Esta noche Tuve un nuevo consejo Por este Esta noche Esta noche ¿Qué? Los mozos están parados ahí, esperando que se vayan Fuerte un abrazo para los mozos, por favor ¿Qué tal el trato, Pauvito? Ahí está, muy bien ¿Qué dijo no? Fuerte un abrazo para los mozos Una señora que está acostada Que se siente bien, pero debe ser a mí Y la última pregunta del censo ¿Cuántos van a venir el día 25? Pregunta del censo, levanten la mano ¿Cuántos van a venir el próximo viernes? ¿Cuántos? Es verdad, son sin... A mí no son sinceros Ahí, ahí, ahí Hay cositas del tren eléctrico ¿Ah? Ahí están mis amigas del tren eléctrico ¿El tren eléctrico? Sí, sí Ahí donde me las encuentro, pues, en el paradero ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, se encuentran el tren eléctrico? Sí, sí, sí Jorge Chávez Ahí la vi ¿Es verdad? Sí, sí, son mis lindas Pero más papás aparecen en el tren vía ¿No son mis cálizas? Póreme, póreme Esta noche Ha sido un gusto estar con ustedes Hoy día, en la mañana, tenemos 50 personas Y no sé cómo pasó esto ahí Y se ven la boca así El rocedal Vengo la casación Muchas gracias Gracias por venir Disfrido, yo soy Melo Ponte música, DJ Suelta la pista, DJ Vengente Ya, mi imaginación, la ponemos La gocera, Jaramela ¡Vamos, Rápido! Limame lo confirmó ¿Dónde está la gente, Juanela? ¡Ay, mi querida! Tarapoto me lo regaló Tarapoto, qué rico, Tarapoto En Cucoya repicó ¿Dónde está la gente de Machu Picchu? De Perú, Sobocuillo ¡Y se atoró la gozada de la Jaramela! Limame lo confirmó ¡Selice, Chico, Jaramela! ¡Chincayo, me lo regaló! ¡Chincayo, qué lindo, chincayo! ¡Ale, chica, ya me pico! ¡Díjate a tomar, que es a para los dolos! ¡De Perú, Sobocuillo! ¡Y se atoró la gozada de la Jaramela! ¡Ale, chico, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Pudo traería a la chinchatra y festejo! ¡Para la fe, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Si tú eres peruano, levanta la mano! ¡Hola, gozada de la Jaramela! ¡Y nos metamos firmos! ¡Y se formó la gozada de la Jaramela! ¡Chica, yo me lo regaló! ¡Chica, yo me lo regaló! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Ale, chico, que hay que escuchar con cuoras! ¡Somos tú y yo! ¡Tómelo, juanelos! ¡Somos tú y yo! ¡Tóm, tóm, somos tú y yo! ¡Los juanelos! ¡Somos tú y yo! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico!